Me despierto pensando Si hoy te voy a ver Pero es inútil negarlo Tú me estás atrapando otra vez Y aunque alguien me advirtió Nunca dije que no Y ahora tengo que esconder las heridas Y ese pulso que jugué Porque quise lo para mí Nunca me podría alejar de ti 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 Nunca me podría alejar de ti